Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1200 dólares gratis. Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo. Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra. Bueno, pues todos los rey de ellos, algo han hecho, ¿no? Sí. Ahí hay 600 casi de lobo. Ahora vámonos a ir al laboratorio, ¿vale? Lo que falta es madera, borde. Vale, pues, ¿ahí low? Sí, te ha dado una huerta motosierra. Con motosierra, sí. Y le pego un tirón, cierro la base ya. ¿Cómo vamos? ¡Borde! Lleva al Jaime, corre. Lleva al Jaime al cargo. Voy. Está cayendo una hidra aquí adelante, ¿eh? Vaya. ¿Dónde? Pues aquí adelante. En 60, 70, 65. Ten cuidado por si hay gente. Uf, es que en un puesto minero. Charto y cojo vuelo, ¿vale? Voy a 50 de vida, ¿vale? Cojo, cojo vuelo. ¿Qué tiene? Motosierra y en M92. Me da igual a M92 también para los caros. Y 150 de caras. Bueno, bueno, hemos pegado un tirón que flipa esto, ¿eh, gente? Un tirón que flipa. Ahora faltan troneras, ventanas por todos lados. Aquí van torretillas. Chau, me bajo en la barca, tío. Me bajo en la barca. Yo barco de compas y tracción típica de crack. No te veas, bro. ¡Ah, me vienen de frente, primo! Métete en el pueblo a pesquero, bro. Y te recogemos con mini. Ay, muerte, muerte. Llevo todo, sí. Lo llevo en él. ¿Estás matado? Hostia, mía. Pena. Madre mía, tío. Vivir en un 2x2. ¿Jura? ¿Lo raidamos ahora mismo? En un 2x2. Viven con... Con una puerta de... En un 2x2, tío. Vamos a raidarlo. 100 explosivos estoy haciendo. Más 85 que hay aquí. Con eso da, ¿no, Jaime? Vámonos. Es que tiene toda la pinta de que viven ahí. ¿Y la de al lado? ¿La de al lado qué es? La de al lado es co de simple. Es que han podido dejar la barca ahí y echar a correr para adelante porque se le ha quedado atascado. ¿Verdad? Claro. 100%. 100%. Vamos, mirad. Si no, loco, vamos a raidar 3x3. Es que teníamos pensado un principio. Vamos por... Por lo que ya va a estar por 3x3. ¿Para 3x3? Sí, le pego ahora más explosiva. En casa, vamos por la... Vámonos en barca. Eh, a eso no voy a poner torreta, ¿eh? Eso me lleva la puerta de chapa, el armario y todo eso. Sí, pero no me lleva torreta, ¿no? Porque no vale para nada. ¿Por dónde queréis subir? Sí, hay que gastar dos escaleras. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, no, solo hay que gastar una. Dame una escalera. Ya ves, esa es la mejor de todas. Espérate, por favor, que... No tengáis prinsa, ¿eh? Oye, a ver, doble que va a pasar todavía. ¿Eh? Tiene cosas a sembrar, ¿eh? Oye, yo estoy aquí. Va, ya tú estás sembrada hace poco, loco. Pocos semis llevamos, me parece a mí, ¿eh? Hola. Hola. ¿Estás caído? ¿Estás bien, a mí, gilipollas? Oye, escucho una puerta, ¿eh? Están dentro. Están dentro, ¿eh? Esto pone aquí 6 horas, 41 minutos. Vamos a darle. Toma borde explosiva, toma un estar. Para que nadie se ve ahí, bro. ¡Ah! 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 ¡Adelante! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! Dale, 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 a tope. Espera, Andrés, me está bloqueando aquí el copy. No, está, 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 para la derecha. Madre mía, me está ahí explotando. Pegadle arriba de la esquina, cabrones. Menudo, hostia, eso. ¡Seguí, seguí, seguí! ¡A tope! Dale, 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 bueno, eh. Dale, jugado. ¡Ah! ¡Seguí, seguí, seguí, seguí! ¡Uno, mira, loco! ¡Lola, caja, loco! ¡Arma! ¡Buah, para arriba! ¡A tope, eh, a tope! ¡No te creen a peña! ¡Loco, qué calco! Lo pasado es como si estuviera trabajando, loco, al estafo. ¡V! ¡V! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sigue! ¡Oh, oh, púlgura! ¡Muchas púlguras! ¡Almario, almerio! ¡Motorizo! ¡Vie a cerrar! ¡Quita, quita, quita! Esa es lo que quiero ver Uuh mamá, uuh mamá como van esos chavos ¡Madre mía la warden! Hay que poner una puerta eh La caja de abajo ¿Estás restiando puerta? Si, si, si Esto va a ti, esto va a ti Saco, saco ¿Que se pasa? No tiene nada, ¿no? No, en verdad Comida Buena cajilla de compo ¿Te has visto esta caja, compañero? Hola Mamazuca, tío ¿No tienen armas? Pues no Y han cruzado ante la isla 3 o 4 veces con semitos Fuéramos petados por arriba Y nos fueron borrados a otras puertas Estras tirando la caja en la planta No hay nadie por aquí Es que no me fío de salir con todo el loot y que nos estén esperando, tío No veo nadie, tío Pues vamos, no vamos a llenarnos Y además, loco, ¿has visto que vi la cama? Esto es bueno quitárselo, loco Gente por arriba de la potabilizadora, Jaime En la botella de agua, se va a subir dos Van por allí, van por allí Vamos por allí, vamos por allí Que le voy a poner un armario estos Solo pego que pueda Hola Hola Es que llevo jugando, bro Me acercó Hola ¿Cómo te has rematado? Me gusta este juego cada día, mano Bro, que me da otra vez, eh Bájate, bájate de ahí Me hincha, tío Lo hace bien Uno muerto Buena Me hincho Lo tengo, lo tengo Estoy dentro ¿Estás dentro? Sí ¿Te lo baiteo? Sí ¿Sabes que estás dentro? Sí Te lo baiteo Me ha inflado, bro ¿Estás matado? ¿Estás matado? No, pero me ha dejado un bebida ¿Qué es la mierda? Voy a entrar, eh ¿Estás arriba del todo? ¿Estás comiendo? Sí, sí, sí Está curando con comida Izquierda o derecha Derecha Derecha, escondido a Guachito Escuchadme El pavo ha entrado por donde... La caja del parkour ¿Y qué va a ser? Se taque el Jaime Sí, sí, pero aquí está el fondo, ¿no? Se estaba comiendo recién Ya está, ¿no? Escuchadme El que ha entrado por la caja del parkour Vale Caja 30 segundos Yo la voy a guardar Te he dado ¿Te mato? No Muerto Bueno ¿Tenéis una venda, Tore? Toma, a ver No Dos volts Vámonos Bueno, pues van a salir... Diez, doce pepos Pues doce pepos van a salir Ni más ni menos Doce pepos Y las explosivas que hay Ha habido de todo Los vecinos no están, eh ¿No? No No Pero... ¿Esa casa tú crees que nos da? ¿Cuántos tienes? Doce pepos y tres estas de explosivas Yo creo que petándole la puerta de arriba de chapa Pues vamos para allá de una, no me lo pienso Le pegamos al centro de la casa, ¿qué? Pues el techo Sí ¿El techo qué? ¿Es de piedra? De techo de piedra Ah, pues sí, pues para abajo Voy para allá Vale, me pego aquí Espérate, voy a la casa Pues eso tiene tres plantas, eh, borde Claro, te he dicho Pero... El primer techo es de piedra, te lo he dicho Y lo tiene tres Sí, no... Dijiste dos Y el tercero que era... La puerta, nada más Claro, pero es que he visto puertas de garaje después No sé, ya ahí es ahora ¿Es dos por dos? Dos por dos, sí La suerte que tengamos una que no sea bunker Y dos... Bunker sí que es porque mira donde tiene el tejado No, esa era una subida, ¿no te acuerdas? De verdad, sí, era una subida, de verdad, de verdad Tenemos que tener suerte de que no sea bunker y en medio suelo, la primera Me dan ganas de meterle aquí Lo que quieras, de lateral Mételo de lateral Pero ahí ten en cuenta que esto es la subida, eh, aquí no Espérate que lo ve desde arriba Tiene honeys O sea, son todos honeys Si yo le peto aquí... En esa esquina... Es lo que te digo, mira... ¿Ves? Te encuentras esta, más luego esta Son dos honeys Aquí no está el doble honeys Mira, si peto aquí, yo estoy dentro Aquí, aquí, aquí Ya, ahí, ahí, ahí Sí... Y la primera es de piedra Vale, pues métela abajo Venga, let's go ¿Vale arriba? Bro Si, si, lo pongo La subida, eh Cama y todo ¿Le busco bunker o le abro ahí todo? Espérate, espérate, un momento, a ver ¿Ves qué? Tírale, tírale la puerta de garaje Yo le tiraba puertas, la verdad Puertas de garaje, puertas de garaje Mira, además, le abro todo, el suelo y todo Sí, 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 espera, espérate Ah, vale, ahí hay otro Le abro todo, le abro todo Espera, espera, de puta madre Esa puerta de garaje, ahora cuando eso me deja, eso, un momento Qué pena que esto no tenga nada para protegerme, tío Puta madre Y ahora no tenemos caleras, ¿no? Ahí hay un, ahí he dejado ahí un mazo No podemos cogerla Ahí detrás ¿En el cuerpo? Súbeme No, no podemos ¿Madera nos lleváis? Sí, sí, ahí tengo ahí un cuerpo con madera y plano Tírate para abajo, borde, ahí, ahí Tírate porque si no, perdemos mucho Uy, la chatopeta Madre mía, van llenos, eh Arma aquí a saco Eh, un satchel, la tarjeta roja, lo demás lo tiro, ¿vale? Y cómo bajan, por aquí bajan, ¿no? Voy a abrirle para abajo, abro para abajo Le abro todo Nada, quédate ahí Le abro todo Lo que, llevarte cosas gordas, mientras No, no, no He pillado un satchel Aseguramos la casa y fuera Mirad bien, ¿eh? La taquilla que tiene Vale, le voy a abrir aquí Con explosivos por si las moscas ¿Le meto? ¿Le meto a explosivos? Sí, métele Uno de vida, tío Me jodó Mete un pepo, ¿eh? Explosivo A tope, a tope ¿Le meto al satchel? Méntaselo Cuidado, ¿eh? ¿Qué es el armario? El satchel, no te tires Sigue petando El satchel sigue Satchel se ha parado, ¿no? Sí Vale, a ver si puedo cerrar ¿Esto ha sido? No sé ¿Se ha escuchado como una piña, no? ¿Se ha escuchado como una piña? No, tío El satchel, mira Sigue encendido el satchel, ¿no? No, por el recoger No me voy a tocar Voy a poner puertas, ¿eh? Aguantad Sí, sí Voy a petar esto y meto Voy a poner La cama ahora por aquí Hay que poner armario, tío El satchel ha incendido, loco Bro, ¿cómo tienen las cosas aquí en cajas pequeñas y el armario así, tío? 4K de pólvora Esta gente tiene que tener cosas, a mí no me jodas Pobre Agu, lo estamos reventando ¿Has visto los armas? Ahora aparece Terminator, lagu ¿Has visto los armas, Tare? ¿Eh? ¿Has visto los armas? No Puro azufre Azufre, azufre Azufre, azufre, azufre Tienen que tener, tío ¿Vale? Coge Aquí hay un cajón de piedra, tío Cajón de compos, bro Que me quemo, que me quemo No, no, estoy dejando esto salir Vaya cajón de compos, loco Me da igual azufre Vivo en la nieve Pero vaya caja de compos, loco Vaya caja de compos, loco Oh, mamá, chaval Hay basura, ¿no? Ya, a ver Pólvora solo tiene 4K Pero Pero, tío, pero ¿qué quieres? Este tiene lanzaquicos con 3 kikos Espérate, ¿cojiste las cosas de debajo del armario? Sí No está mal, en verdad, ¿eh? Está muy bien, tío Vale, voy a romper el saco, ¿vale? ¿La planta arriba tendrán algo? No creo, ¿no? O sea Pues no está mal, ¿eh? Reviar a los vecinos No, coge Quitamos del medio Hay un cajón de piedra ahí arriba Si quieres ir haciendo todos los muros Sí Bueno, no, pueden entrar por arriba ¡Oh, oh! ¡Mira lo que hay de aquí fuera! ¡Que se ha salido esto fuera! ¡Borde! ¡No me coge! ¡Lol! Dos mil y pico de scratch, ¿really? ¡Eso es muy mal, eh! ¡Mil de low y todo! ¡Pille esto, bro! ¿Cómo se ha salido eso fuera? ¡Qué tiro, tío! No sé, no entretengáis mucho Y venimos del tiris Vamos a dar un viaje ¡Vamos! Dos mil cuatrocientos de scratch, ¿loco? Ya puedes ir dando viajes, really No te preocupes Solo ya lo bueno lo llevamos nosotros Da viajes Y ahora con la misma volvemos nosotros Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!